Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal, aquí estoy para darles una noticia preciosísima que estoy súper ilusionada porque desde este año, sí, este 2018 ha sido maravilloso porque he ido y voy a ir a Latinoamérica a dar un montón de talleres el primero fue obviamente en el Paper Fair en abril, que fue una experiencia maravillosa y eso me abrió un montón de caminos para aventurarme, a ir a dar cosas preciosas a un continente que amo y adoro y que forma parte de mí, aunque yo esté en España, forma parte de mi sangre, de mi cultura así que yo estoy tan feliz de poder permitirme ir allí, conocer a tantas personas bonitas que me lo piden un montón y en esta ocasión me tocó Bolivia, sí, Bolivia, estoy súper ilusionada porque además me lo han pedido muchísimo voy a ir con Laura, Laura Bailora y Micaela Ferrero, no puedo ser más feliz con mis dos preciosas que ir juntas como las súper poderosas del scrap y la verdad que tengo tanta ilusión de conocerlas, de abrazarlas, de apapucharlas y yo les voy a dar este taller que va a ser un álbum en forma, es acolchadito, tiene bastante acolchado así que les voy a enseñar un montón de técnicas, no solo de estructura, es decir, estructuras en cartonaje sino que además vamos a hacer un lomo muy especial con una encuadernación, va a ser acolchadito y la forma es tan bonita y tan dulce en sandía, patilla, guatemelo o como le quieran llamar y que se comuniquen con Nube de Papel Bolivia, les dejo abajo todas sus redes sociales tanto Instagram como Facebook para que hablen con ella, con Gloria y se inscriban y nos den muchos besos y yo estoy segura que vamos a pasar un fin de semana genial, son tres días cada una vamos a estar todo el día con ustedes, va a ser talleres súper amplios con un montón de técnicas, con un montón de cositas, así que las animo les mando un beso grandísimo desde el corazón estoy súper 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 feliz de ir a Bolivia, así que nada, prontito, muy pronto les voy a dejar el proyecto así como estoy haciendo este, el proyecto para Ecuador también que nos vamos a ir allí a un evento precioso que es el Scrap Party así que en nada ya les estoy dando el álbum y todo lo que vamos a hacer allí un besito muy grande y nos vemos prontito Chau!